¡Hey chicos! ¿Cómo están? Yo soy Tianza y sean bienvenidos a un nuevo video Gente, sé que llevo bastantes días desaparecidos, pero es que he tenido muchísimo, pero muchísimo trabajo Y me ha quedado un poco complejo hacer videos Así que nada, el día de hoy les vengo a traer una partida en Call of Duty Cold War Ya sabemos que se está acercando el final, ese juego va a desaparecer Todo el mundo lo sabemos porque va a salir el Call of Duty Vanguard aproximadamente en un mes Y pues este último mes y este último pase de batalla que se viene de Cold War y Warzone Lo vamos a disfrutar al máximo y también vamos a traer contenido Gente, el día de hoy les vengo a traer una partida con el último camuflaje del nivel 100 de este pase de batalla Ya sabemos que ya se acaba la temporada, viene la última temporada de Call of Duty Warzone con Cold War Porque la siguiente después de esa será con Vanguard y pues queremos darle mucha utilidad Así que antes de continuar con la partida, jugando con el subfusil Tech 9 Que la verdad a mi en Warzone no me gusta para nada Y aquí en Call of Duty Cold War, bueno, más o menos, ¿no? No es que sea buff lo mejor, pero es un arma, arma que sirve, que sirve Así que nada gente, no me quiero enrollar en esta intro Déjase like, suscríbete si eres nuevo por acá para subir más contenido de Call of Duty Sígueme en Instagram, no te arrepentirás, crack Bueno gente, como pueden ver ya estamos aquí dentro del juego de Cold War Y este es el último camuflaje del pase de batalla Como pueden ver es un camuflaje de la Tech 9 Un subfusil manual que se usa tiro a tiro La verdad no suelo jugar ni con subfusiles Y mucho menos con un subfusil que sea tiro a tiro Vamos a ver cómo me va en esta partida Pues presiento que me va a ir súper mal Pero vamos a ver qué sorpresa nos puede dar este juego Que la verdad, sí que sí, trae muchísimas sorpresas No olvides dejar ese pedazo de like Y si eres nuevo, suscríbete para más contenido Gente, esta partida yo creo que va a ser bastante troll O troll o épica Bueno gente, ya estamos acá en la partidita Y como es de costumbre en esta serie Vamos a estar mostrando el camuflaje La verdad, un poco sencillo, ¿no? La verdad, un camuflaje bastante sencillo Para hacer del nivel 100 Esperaba algo más, la verdad Pero bueno, algo es algo Bueno, la verdad, ya empecé Faleando toda la partida Ya empecé embarrándola Ya empecé trolleando Porque pensé que se podía hacer cosas Como subfusil normal Pero no, no puedo hacer nada, bro No puedo hacer nada como subfusil normal Me toca aquí Aquí pandearme Perfecto ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, Dios santo mío! Pero aquí andamos, bro Probando esta En este mapa Que me gusta este mapa Mucha gente que detesta este mapa Pero me gusta porque es bastante trajiga A mí me saca piedras A mí me saca enojos Pero hay veces que disfruto jugarlo, ¿ah? Hay veces que lo disfruto jugar Por cosas como estas, ¿eh? Cosas como estas, bro No, bote Lo bote, bro Lo bote y no sé qué se hizo Lo bote y no sé qué lo hice, bro Este fusil es bastante Bastante complicado de manipular No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me voy a acá, me voy a acá Me voy a acá, me voy a acá Ya me lo mataron, ya me lo mataron Ya me lo mataron Bien, bien, perfecto Hacemos sanguinario Hacemos sanguinario, ¿o qué? Hacemos sanguinario, bro Hacemos sanguinario ¡Uy! 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 Papi, los tenía todos de frente Dije, no ¿Quién me hice? ¡Un triple sanguinario! Pero no, no Me saqué sanguinario normal Me lo saqué normalito Pero bueno, aquí andamos Está bastante complicado de usarlo Uno que es manquito Uno que es súper complejo Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué fue esa racha, amigo mío? ¿Qué fue esa racha, amigo mío? Dios mío, todo es contra mí Todo contra el Tianza, papi Bastante, bastante complejo utilizar Ese es su fusil que es tiro a tiro Bueno, por otra parte, gente Les quiero comentar Que llevaba mucho tiempo Sin subir videos Y era porque básicamente Hola Básicamente porque estoy ¡Uy! 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 Básicamente es que he tenido mucho trabajo, bro He tenido bastante trabajo No son excusas Es verdad He tenido mucho trabajo ¡Mucho trabajo! ¡Mucho trabajo! ¡Mucho trabajo! ¡Mucho trabajo! ¡No! Y pues bueno Voy a hacer el esfuerzo De tratar de conseguir De hacer más contenido Más variado No solamente Cold War Porque me gusta mucho Warzone Me gusta mucho Carro Duty Mobile Pero no he podido realmente subir contenido Es más, no me ha quedado tiempo ni de jugar Ni de jugar por el tanto trabajo que tengo Entonces, la verdad Me frustra un poquito Me frustra un poquito saber eso ¡No, hombre! De que no tengo casi tiempo Pero bueno Voy a hacer el esfuerzo De que este canal no muera Y este canal siga trayendo contenido Muy, muy, muy variado De lo que sería La saga de Carro Duty Me gustaría, gente Ver el apoyo de todos ustedes Bien, 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 bien Ahí doble baja Breve Breve, súper breve Súper easy Súper fácil Pero bueno Vamos a ver que Vamos por acá Si nos vamos gente Por estos laditos ¡No, hombre! Y pues bueno Aquí andamos Con los movimientos Insanity Insanity Recarga rápido Tiene solamente 30 proyectiles 30 balas Está sin culata Tiene una mira Y una cople Ya no tiene nada más No tiene nada más Y se me hace un bastante complejo Si es verdad Que tiene bastante movilidad Pero a la hora y 20 El daño Y la distancia No es que sea muy buena Bueno Eso Eso ahí fue suerte Vamos a ver si podemos hacer Otro sanguinario Aquí en esta En esta Mapa Pues como tal En este ¿Cómo se dice eso? Bien Bien Vamos tres Vamos tres Vamos si podemos hacer otro sanguinario Vamos si podemos hacer otro sanguinario Súper easy por acá Vamos a ver Yo creo que si lo podemos sacar No 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 Casi lo sacamos Pero bueno Se puede volver a intentar Creo que tenemos tiempo No No tenemos tiempo bro No tenemos tiempo para Mamadas No tenemos tiempo para sacar Otro sanguinario bro Es bastante complejo Es bastante complicado Pero vamos a intentar A ver que podemos hacer acá No Yo si que la cago Ey Si me escucho un poquitico saturado Porque tengo el micrófono Muy pegado a la jeta A la boca A toda la vuelta esa Uy No se me escape bro No se me escape bro No se me escape No se me escape Bien 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 Recarguemos Recarguemos porque necesitamos gente por acá Uy Bien Bien No No aquí hay una Aquí hay una No Velo Oh Insanity bro Insanidad Al máximo esplendor Velo 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 No 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 Casi me saco la sanguinaria Sin querer queriendo bro Pero no se porque no uso El analgésico bro No se porque uso el analgésico O no se como se llama eso El esterilizante El esterilizante Bien 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 No ve La partida ha sido bastante interesante No lo puedo negar Ha sido una partida donde hemos tenido Varias rachas Hemos intentado sacar Sanguinarios Hemos sacado un sanguinario Y a punto de sacar los sanguinarios Ya saben que para alguien manco como yo Ve ve me saque 4 ahí super easy Con esa racha Bien 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 Lo que hice básicamente es Ve Ganamos bro Ganamos Con este Subfusil Tex 9 Que para mi Es un asco de arma Y también No es casualidad Que sea un asco El camuflaje Porque para ser verdad Ser nivel 100 Es muy muy básico la verdad No tiene No es muy llamativo Como debería ser Un arma Que den O un camuflaje Que den De skin Al nivel 100 Estamos viendo la jugada De mi compañero Es un mago Un maestro Un master En el sniper Pero bueno Este ha sido todo el video de hoy Gente Espero que les haya gustado Muchísimo De ser así No olvides dejar ese pedazo De like Suscríbete Para más contenido Y de todo corazón Te invito A que compartas Este canal Porque esta familia Cada vez está creciendo más Ya somos más de 120 Suscriptores Y la verdad Eso me tiene muy contento Y la verdad Me motiva A seguir creando Contenido Para todos ustedes No siendo más Se despide Tiancia Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao